¡Epa! ¡Epa! ¡Girale Colvay! Mucho llore por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho llore por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste y me vienes buscando Y ya me olvidé de ti Yo te arrepentiste y me vienes buscando Cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Yo ya vengo feliz al ir con mi familia Ya no voy a molestarme Y bueno Yo te arrepentiste y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ajá Toco Toco Caosí Toco Toco Caosí Caosí teléfono Yo te arrepentiste y me vienes buscando Yo te arrepentiste y me vienes buscando Calamuyo 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 Gracias por ver el video.